Imagina esto. Eres un policía acostumbrado a enfrentarte a todo tipo de situaciones difíciles en las calles, pero ¿qué haría si te tocara arrestar a alguien que jamás imaginaste? Tu propio hijo. Hoy vamos a hablar de esos momentos incómodos llenos de tensión y dilemas morales donde la ley se encuentra con la familia. Casos reales en los que los policías se vieron obligados a hacerlo impensable. Detener a sus propios hijos. ¿Qué pasa cuando el deber se cruza con la sangre? Vamos a descubrirlo hoy en Momentos Interesantes. En este primer clip viajamos a Midlothian, Texas, donde los oficiales Philly Zebit y Nicholas Vanderkaard se vieron envueltos en una controversia tras detener a la hija de un comandante de policía. Todo comenzó el 12 de marzo de 2021 cuando los oficiales vieron un jeep rojo desviándose por una carretera principal. Inmediatamente detuvieron el vehículo y se acercaron para verificar el estado de la conductora. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi nombre es el Evi, Midlothian Police Departamento. ¿Hi. ¿Can I get tu licencia? So the reason I pulled you over is you're all over the road, Ms. Regan, is it? Yeah. Okay. Are you okay? Yeah, I was on the phone with my boyfriend. I'm just a little bit upset. I'm fine. Okay. Where were you coming from, Ms. Regan? I was coming from Fort Worth. From Fort Worth? Okay. What were you doing out there? I was just hanging out with my friend. I'm on the way home. I live in Waxahachie. Okay. So this isn't a good address here in Arlington? No, I live in 8-1-Hachie, Texas. That is old. That's an old address? Yeah. Okay, okay. You got insurance on the vehicle, Ms. Regan? Yes, I do. You have any weapons or drugs in the car? Nope. Okay. Al acercarse descubrieron que la conductora era Regan, quien visiblemente perturbada admitió haber estado al teléfono con su novio y haber bebido un poco antes de ponerse al volante, lo que los oficiales no sabían en ese momento era que acababan de detener a la hija de uno de sus superiores. I appreciate it. No problem. Okay, cool. Have you had anything to drink tonight, Ms. Regan? Uh, yes, a little bit. A little bit? What's a little bit? One, two, three. Um, I mean, I was with my friend. I was in Fort Worth. She was driving. I'm... I thought I had enough. Okay, okay. So you just, um... Oh, that's fine, Ms. Regan. If you could do me a favor, can you turn off the vehicle and put the keys on the dashboard for me? Yes. I'm gonna have you step to the rear for me, okay? Yeah. I appreciate it. Thank you. Al principio todo parecía una detención de rutina. Regan admitió que había tomado algunos tragos de whisky y aceptó realizar una prueba de sobriedad en el lugar. Sin embargo, después de fallar en la prueba, quedó claro que no estaba en condiciones de conducir y fue arrestada por conducir bajo la influencia del alcohol. All right, so Ms. Regan, how much do you like? What did you have to drink? A couple shots. A couple shots? Do you know what they were? Uh, whiskey. Whisky? Yeah. Okay. Do you know what kind of whiskey? I'm curious, I like whiskey, so... Uh, Jack Daniels? Oh, come on, you got the cheap stuff too? Ja, 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 ja. Regan en libertad y que llamara a su padre para que la recogiera. Como era de esperarse, esta decisión desató una tormenta de críticas, no solo entre los ciudadanos que se enteraron de la historia, sino también dentro del propio cuerpo policial. Se inició una investigación interna y cada uno de los oficiales involucrados fue llamado a declarar. Vanderka despresó su incomodidad y remordimiento por la decisión, confesando que sentía que habían traicionado su brújula moral y que no había podido dormir bien después del incidente. Incluso el oficial Leavitt admitió haber sentido miedo por su carrera al darse cuenta de a quién había detenido. If we're in the business of handing out favors for each other and not administering justice fairly, we're going to face some consequences. That's bad. Okay. That's bad. You can't let your personal relationships affect your decision to arrest or not. La decisión final recayó en la sargento Hansen, quien tuvo que asumir la responsabilidad de la controvertida orden de liberar a Reagan. Como consecuencia, Hansen fue enviada a un curso de ética y puesta en licencia administrativa pagada. En noviembre de 2022, Kenneth Adams fue detenido por saltarse una señal de alto, lo que parecía ser una infracción de tráfico menor. Sin embargo, Kenneth pronto se dio cuenta de que estaba en serios problemas. El oficial que lo detuvo descubrió que Kenneth tenía un orden de arresto pendiente por robo y hurto de vehículo, lo que hizo que la situación se intensificara rápidamente. ¿Can I get you to step out of the vehicle with me? What are you doing? No, what's going on? Seriously, what's going on? You have a warrant. How do I have a warrant? I don't know how you have a warrant, but it's on our system right now. You have an active warrant at a 7th District Court here in San Juan. I've gone to... No, that's incorrect. Okay. Well, it's on our system right now. Well, you... I'm not going to argue with you about it. You're going to go to jail tonight on that warrant, okay? No, I'm not. Dude, this is absurd. Mr. Adams, you do have an active warrant for your arrest. And, well, who issued the warrant, though? The court. The court. For what, though? Because I've gone to court for everything. There should not be an active warrant for me anywhere, dude. Cuando el oficial le informó a Kenneth sobre la orden de arresto, este se mostró sorprendido y defensivo. Admitió haber asistido a las audiencias judiciales por sus delitos anteriores y negó la validez de la orden. Sin embargo, la falta de documentación que probara su asistencia a las clases impuestas por el juez había dejado el caso abierto. Como resultado, el sistema judicial emitió una orden de arresto activa. Aunque Kenneth trató de argumentar con el oficial y se negó inicialmente a salir de su vehículo, finalmente fue arrestado. Pero antes de llevarlo a la comisaría, todo tomó un giro inesperado cuando apareció su padre, Bruce Adams, quien resultó ser el comisionado del condado. Bruce llegó al lugar exigiendo respuestas y mostró signos claros de intentar usar su posición para liberar a su hijo. Al enfrentarse al oficial, insistió en que Kenneth ya había ido a la corte y que la orden de arresto era incorrecta. He's in jail. They took him. You already took him to jail? They took him to jail and I stayed here with the car. Why? For a warrant. Who do I call to find out? To find out the warrant? You're a police officer. Tell me who I call to find out why he's in jail. I gotta be careful with this stuff, Bruce. You understand that. Okay. That's the warrant. Okay, so it says warrant status active, offense, burglary, burglary, theft, criminal mischief, burglary, 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 burglary. He's already been to court over there. You saw the warrant right there. I showed you the warrant. He's been charged with that and he has a plea and abeas on all of it. Incluso llegó a sugerir que demandaría al alguacil del condado por haber arrestado a su hijo con una orden falsa. La presión que intentaba ejercer sobre el oficial para liberar a Kenneth se hizo evidente cuando dijo directamente que quería que lo soltaran. A pesar de los intentos de Bruce de abusar de su poder como comisionado, el oficial mantuvo su profesionalismo y se negó a ceder ante la presión. Explicó que no podía liberar a Kenneth debido a la orden activa y que solo los tribunales tenían la autoridad para hacerlo. A lo largo de la confrontación, el oficial demostró integridad al no dejarse influir por la posición de poder de Bruce. Aunque la situación fue manejada de manera correcta por el oficial, poco tiempo después, Kenneth fue liberado de la cárcel. La orden de arresto fue retirada, lo que resultó en la liberación de Kenneth sin que se tomaran más acciones contra su padre Bruce. Este caso destaca como a veces quienes tienen influencia intentan usarla para torcer el sistema legal en su beneficio. Afortunadamente, los oficiales involucrados mantuvieron su integridad y no permitieron que el poder o la corrupción afectaran el curso de la justicia. En agosto de 2022, Chase Mina, hijo del sheriff de Orange County, John Mina, fue encontrado inconsciente en su coche después de haber bebido una cantidad excesiva de alcohol. El incidente ocurrió en plena carretera, cuando Chase se quedó dormido al volante. Al llegar los oficiales al lugar, Chase seguía durmiendo, completamente ajeno a la situación que lo rodeaba. Cuando los policías lo despertaron, estaba tan desorientado que apenas podía mandarlo. mantenerse en pie. Su discurso era incoherente y repetía frases sin sentido como la ride home, refiriéndose a que venía de camino a casa, pero sin poder explicar de dónde o qué estaba haciendo. Claramente, Chase estaba bajo los efectos del alcohol, y los oficiales intentaron que cooperara para realizar una prueba de sobriedad en el lugar. Sin embargo, Chase se negó rotundamente a hacer cualquier tipo de ejercicio para evaluar su estado de embriaguez. Ok, es Chase, ¿verdad? Sí, sí. Ok, Chase, so the reason why we pulled you out of the car, well, first of all, we found you asleep at the light. Do you know how long you've been there? Nope. Ok, a minute. Ok, have you been drinking tonight at all? A little bit? Ok, so right now the concern is for your ability to drive. So I'm just going to ask you, would you be willing to answer some questions? Would you be willing to do some sobriety exercises for us tonight? Absolutely not. Ok, is there your ID in the car? Yes. Ok, no problem. Just, uh, if you're only in the officer's car, I'll come back next to you. Finalmente, los agentes no tuvieron otra opción que arrestarlo bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. Luego fue declarado culpable, y se enfrentó a nueve meses de prisión y una multa de 2.000 dólares. El 28 de diciembre de 2022, un incidente que involucraba a una joven de 21 años llamada Teresa, hija de un oficial de policía local, puso a prueba la imparcialidad y el profesionalismo de la fuerza policial. Todo comenzó cuando un testigo reportó que un vehículo blanco había golpeado un semáforo y luego se había dado a la fuga, dejando parte del parachoques en la carretera. La policía localizó el coche unos 15 minutos después en una gasolinera cercana, pero la identidad del conductor sorprendió a los agentes. Teresa, visiblemente nerviosa, trató de suavizar la situación desde el primer momento, mencionando que su padre era un oficial de la policía local. La joven acababa de salir de un restaurante a Applebee's donde había bebido y aseguró que su parachoques ya estaba dañado por un accidente anterior con un venado en Pensilvania. Sin embargo, los oficiales en el lugar tenían serias dudas sobre su versión de los hechos. Durante el interrogatorio, los policías le preguntaron repetidamente si había golpeado el semáforo y se había ido sin reportarlo. Teresa negó al principio, pero su historia no coincidía. Incluso mencionó su relación con su padre, esperando que eso la ayudara a salir del problema. A pesar de sus intentos de evitar asumir la responsabilidad, la verdad comenzó a salir a la luz cuando los oficiales notaron las inconsistencias en su relato. Finalmente, Teresa admitió que había golpeado el semáforo, que había bebido más de lo que inicialmente confesó y que estaba enviando mensajes de texto mientras conducía. Tres infracciones graves por separado. Con la situación clara, los policías decidieron llamar a su padre, el oficial John, para informarle de lo que sucedió. Contrario a lo que Teresa esperaba, su padre no acudió en su defensa ni trató de excusar su comportamiento. Cuando llegó a la escena, cooperó plenamente con los policías y revisó sus propios mensajes de texto con Teresa para ayudar a reconstruir una cronología precisa de los hechos. Su actitud profesional sorprendió a los oficiales, quienes inicialmente parecían esperar algún intento de influir en la investigación. Así que se puede ver. En lugar de eso, John dejó claro que no interferiría y pidió que la investigación siguiera su curso normal, manteniendo la integridad del proceso. Después de realizarle una prueba de sobriedad, se confirmó que Teresa estaba mucho más intoxicada de lo que parecía inicialmente. Su nivel de alcohol en la sangre era del 0,17%, más del doble del límite legal. Fue arrestada en el lugar y llevada a la comisaría, donde se le emitió una citación judicial por conducir bajo los efectos del alcohol, conducción imprudente y no reportar un accidente. El 12 de febrero de 2022, una parada de tráfico de rutina tomó un giro inesperado cuando un oficial detuvo a un jeep que circulaba sin luces traseras visibles. Al acercarse al vehículo, el oficial, sospechando que algo no estaba bien, preguntó por la falta de faros. No tienes faros ni luces traseras, ¿por qué estás manejando así? Dijo, notando que el conductor solo usaba luces bajas. Los ocupantes aparentemente sin darse cuenta encendieron las luces de inmediato, pero las sospechas del oficial ya estaban levantadas. Lo que comenzó como una parada de tráfico común rápidamente se complicó. Cuando el oficial les preguntó a las dos chicas en el vehículo si habían estado bebiendo, su comportamiento nervioso y el olor al alcohol en el aire no ayudaban a su caso. ¿The breathalyzer, though? This is the preliminary breath test. ¿What does that mean? It's the one we use out here. It's for the investigation portion. It's not the BAC. Can you elaborate on that? Sorry, my dad used to be a cop, so I'm just asking all the questions I can. Again, it's voluntary. Yeah. It's up to you. What would that tell you? Well, it's going to tell me where you're at, BAC, out here, right? So, it's the preliminary breath test. A pesar de sus afirmaciones de sobriedad, el oficial no estaba convencido. Le pidió a Allison que realizara una prueba de sobriedad en el campo, y aunque ella accedió, su ansiedad se hizo evidente. Under 21. Exactly. So, what is the legal limit for you? Durante la prueba, mostró señales de estar bajo los efectos del alcohol, lo que aumentó aún más las sospechas del oficial. La situación se intensificó cuando el oficial le presentó una prueba preliminar de la alcoholemia para evaluar el nivel de alcohol en la sangre de Allison. Esto no le cayó bien. Allison, intentando evitar la prueba, mencionó casualmente un detalle sorprendente. Mi papá solía ser policía, por eso estoy haciendo todas las preguntas que puedo. Point zero two. Oh, wow. So, right now, I believe you're over that legal limit. No, that's right. Okay, so you're going to be under arrest. But before I do that, I would like to allow you to put your shoes back on. That's right. Okay, do you want to do that? El oficial imperturbable continuó explicando sus opciones. Quedaba claro que Allison estaba haciendo todo lo posible para evitar la prueba. A pesar de sus objeciones, el oficial se basó en su comportamiento y las pruebas anteriores para tomar una decisión. El factor más importante. Allison era menor de 21 años. Allison fue oficialmente arrestada, pero el oficial, en un gesto de humanidad, le permitió ponerse los zapatos antes de llevarla bajo custodia. Fue trasladada al departamento de policía local, donde finalmente aceptó hacerse la prueba de alcoholemia. Su bug resultó ser un asombroso .187, casi nueve veces el límite legal para alguien menor de 21 años. Como resultado del incidente, Allison fue condenada a un día de cárcel y multada con 2.000 dólares. Su intento de desviar la situación mencionando la profesión de su padre, junto con su nerviosismo, solo empeoró su caso. Marion Humphrey Jr., un estudiante de derecho e hijo del juez retirado del condado, Marion Humphrey Sr. No tuvo tanta suerte en su encuentro con la policía. Todo comenzó cuando fue detenido por un oficial que, según se alega, lo vio conduciendo de manera peligrosa. Las imágenes muestran a Marion desviándose levemente después de perder una salida, lo que llevó al oficial a encender las luces y detenerlo. Una vez detenido, el oficial afirmó que lo había visto casi chocar su automóvil y lo acusó de conducción imprudente. Al ser estudiante de derecho, Marion inmediatamente preguntó si el oficial tenía una causa probable para detenerlo, algo que el oficial luchó por responder de manera clara. En cambio, el oficial afirmó que Marion parecía extremadamente nervioso. Sin embargo, estar nervioso no es un delito ni constituye evidencia de un crimen. Además, Marion manejó la situación de manera ejemplar, manteniendo la calma y cumpliendo con todas las solicitudes del oficial. Preguntó con respeto por qué lo habían detenido y por qué estaba siendo retenido. Todo mientras llamaba a su padre para que escuchara el desarrollo del arresto, lo cual no pareció agradarle al oficial. El oficial luego solicitó registrar la camioneta U-Haul que Marion conducía, lo que provocó más resistencia por parte de Marion, quien consideró que la solicitud era una invasión a sus derechos. Aunque Marion expresó sus preocupaciones de manera respetuosa y lógica, el oficial insistió en el registro. A pesar de que Marion no estaba obligado a permitir la inspección sin una causa justificada, decidió cooperar y permitió la revisión de su vehículo. Durante la detención, Marion fue esposado durante más de una hora mientras los oficiales registraban su vehículo con la ayuda de un perro policía. Según el oficial, el perro lió narcóticos y alertó a los oficiales incluso antes de entrar al U-Haul. Sin embargo, como era de esperar, los oficiales no encontraron nada ilegal dentro del vehículo de Marion. Después del incidente, Marion presentó una demanda contra los oficiales, alegando que violaron sus derechos bajo la cuarta y decimocuarta enmienda. Y llegamos al final. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Como ves, no importa de quién seas hijo, la ley se aplica para todos. Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más contenido. ¡Gracias!